Alman, yo quiero comentarles que a través del yoga, practicado en el ballet y en el flamenco, es posible encontrar ese equilibrio para poder realizar estas actividades en conjunto. Muchas, unas conocidas ya del medio, están practicando esta actividad. ¿Quiénes nos hablan al respecto a través de este reportaje? Flamenco, un arte que se presenta en dos variantes, música y baile. Y el ballet, una expresión artística que puede incluir danza, mímica y teatro. ¿Qué tiene que ver con la yoga? ¿Cómo influye la yoga en la práctica en estas disciplinas? Conversamos con la maestra de ballet e instructora de yoga, Aglea Febrez Cordero y Gloria Febrez Cordero, quien es bailarina de flamenco. Bueno, definitivamente el yoga es una tradición milenaria, ¿verdad? Que la heredamos de la India y viene a Occidente hace bastantes décadas. Y hay muchas ramificaciones, hay diferentes formas de practicar yoga. Como tú mencionabas, un tipo de yoga es el yoga que se dedica a la meditación. Por lo general lo podemos llamar Raya Yoga. Y hay otros muchos estilos de yoga. Entre ellos está el Hatha Yoga, que es la parte más física, la parte de las posturas, de las asanas, que es el más conocido en Occidente. Entonces, está muy relacionado con la parte del ballet, porque en el ballet necesitamos mucha flexibilidad y mucha fuerza. Y es básicamente lo que en el Hatha Yoga se desarrolla. Nos hemos dado cuenta que le sirve muchísimo a nuestros estudiantes como soporte, tanto emocional como psicológicamente, y físicamente, por supuesto, la práctica del yoga. Entonces, es por eso que la hemos ido implementando ya a través de los años. Bueno, Eptea es una escuela de danza que trabaja diferentes géneros. El ballet clásico como base, y luego el flamenco que nos ha caracterizado desde el inicio de Eptea. Desde el 2002 empezó siempre a montar cosas de flamenco con ballet. ¿Cuáles serían los beneficios? La danza, el flamenco, el ballet y la yoga, también les dan una preparación física que les permite estar saludables, trabajar la coordinación. Beneficios de poder entrenar algo de danza, tanto en pequeñitas, que ellos no tienen muy natural esto de la elasticidad y todo, no perderlo. Y en los grandes, pues en los adultos, mantenerlo e incluso recuperar muchas veces estas cosas que perdemos, la fuerza muscular, la elasticidad, la flexibilidad. Nosotros no desaprovechamos la oportunidad y también aprendimos un poco. Bueno, primero que siempre tengan la danza como una disciplina que pueden desarrollar para ser felices, para danzar en el escenario, ser felices en su casa, danzar también en un salón de danza y sobre todo esa felicidad que te da bailar. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán.